Ella parece tímida Y yo sé lo que le da Le gusta la autoridad Como ya nadie le da Siempre el uí la cartera Nunca había visto una nena como tú Las amigosas ni les llegan Ella no es una cualquiera Parece tranquila y se va Con ese traje esa nena mata Tiene cara de santa Y es mala Cuando toma ella se arrebata Parece tranquila y se va Con ese traje esa nena mata Tiene cara de santa Y es mala Cuando toma ella se arrebata Betty no te hagan las heridas Cuando aprende ella se rió Y son lo que quería Suelta su victoria Ella dijo que salía Con sus amigas Que no iba a beber Se divertiría Nada iba a importarle lo que decían Que no le importa lo que decían Como el caja en mi te quedaste Pushy, Debbie Blaker Ella parece timida Y yo sé lo que le da Le gusta la autoridad Como ya nadie le da Siempre el uí la cartera Nunca había visto una nena como tú Las envidiosas ni le llegan Ella no es una cualquiera Parece tranquila y se va Con ese traje esa nena mata Tiene cara de santa Y es mala Cuando toma ella se arrebata Parece tranquila y se va Con ese traje esa nena mata Tiene cara de santa Y es mala Cuando toma ella se arrebata Ay, yo, pushy Yo, t'o nes Kumar, khang, me, te, que, ya, te No, 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 no Gracias.